La Policía Nacional en Estrategia contra el Tráfico propinaron un golpe a estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes en el municipio de San Pablo. Es así como en una acción operativa se logró la captura de tres hombres por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Gracias a un trabajo investigativo que se venía realizando por personal de Policía Judicial del Departamento de Policía Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realiza un allanamiento en el barrio El Prado, del municipio de San Pablo, donde son capturadas tres personas por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Estas personas, todas con antecedentes, se logra la incautación de 520 dosis de estupefacientes. Con este allanamiento se logra la desarticulación de un GDCO, Grupo Delincuencia Común, organizado denominado Los Arcángeles, dedicado al expendio de sustancias estupefacientes. Continuamos con los resultados en los diferentes municipios del Magdalena Medio. Con esta actividad operacional se logra afectar notablemente el fenómeno de tráfico local de estupefacientes, teniendo en cuenta que estas personas son reconocidas expendedoras de estupefacientes.